¿Qué casualidad tú por aquí? Bueno, había demasiado ajetreo en el asturiano como para tomarse un café. Me ha pasado exactamente lo mismo. ¿Te importa si me siento? Por favor, no hace falta que lo preguntes. Un café con leche, por favor. ¿Tú quieres algo? Sí, otro para mí. No sabía que estabas interesado en la compra del asturiano. Me lo ha contado Manolita esta mañana. Ah, sí. Menudo lío. ¿Por qué? ¿Te lo han puesto complicado? No solo tengas en cuenta a Manolita y a Marcelino, que son grandes personas. Sí, sí que lo son. Sí que lo son. Lo que es complicado es mi hermano. Ese sí que es complicado. Bueno, digamos que tenés una visión bastante distinta del negocio. No pueden ser más distintas. Sí. Pero bueno, lo vamos llevando. Como dice mi madre, necesitamos tiempo. ¿Sabes una cosa? Sin saber detalles, me da la sensación de que tú tienes la razón. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que sí. Pero no hablemos de negocios, que son aburridísimos. No, 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 por favor. Cuando alguien habla de lo que le importa, la conversación no es aburrida. ¿Y a ti esto te importa mucho? Claro que me importa. Pues sí. Si no fuera así, no habría dejado la universidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, pocos hoteles y por más cosas. Hay que con esta compra empleabais un negocio de restauración. Bueno, a ver, entre tú y yo no nos interesaba solo por eso. Queríamos el local para evitar que alguien pusiera un negocio que perjudicara a la estrella. Pues ¿sabes qué? Que yo me alegro de que no se haya efectuado la compra porque los gómez estaban tristísimas. Claro, claro. Mi hermano no se lo ha tomado tan bien, pero es que yo les entiendo perfectamente. Salvar el asturino es vital para ellos. Bueno, Manolita dice que eres una gran persona. Me dice una buena oferta a su suegro. Creo que era lo más justo. Y al final no ha tenido nada que ver con que no lo compráramos. ¿Tu hermano dice eso? A ver, es cierto que mi oferta demoró todo y en ese tiempo apareció Benigna con el dinero en la mano. Bueno, pues yo creo que Carlos se equivoca. Cuando alguien hace algo con buena intención tiene que estar bien hecho, a la fuerza. Dejémoslo en que las estrategias de mi hermano en los negocios son bastante más agresivas. ¿Y por eso te refugiaste en la universidad? Claro. Por eso mismo, sí. No te preocupes. Ahora que trabajáis codo con codo seguro que se le pega algo. Tus estrategias, por ejemplo. Yo pretendo hacer las cosas de manera lícita. Y yo sí que no pienso acceder. Así que al final tendremos que entenderlos. Y seguro que lo consigues. Ojalá. Bueno, Natalia, tengo que dejarte que precisamente he quedado con él. Sí, yo también. Yo también tengo que irme que se acaba mi tiempo de descanso. ¿Nos vamos? Yo creo que es mejor que salgamos por separado para evitar rumores. Como si tuviéramos 15 años. ¿Tú también vas a dejarme notitas entre los libros de clase? Sal tú y voy pagando yo. Bien, gracias. Gracias. Gracias.